...los aciertos y avances. Nosotros somos revolucionarios. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Esta es la pregunta propuesta por el presidente Rafael Correa a través de un pacto ético, tras conocer datos revelados por los papeles de Panamá, donde se indica que 40 empresas del país efectuaron transferencias de pago a la firma legal panameña Mossack Fonseca. De acuerdo con el SRI del Ecuador, el monto transferido al exterior alcanza los 4.100 millones de dólares, de los cuales el 60% estarían en Panamá. Sacar la riqueza donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral. La Corte Constitucional sería quien apruebe la consulta popular que se daría a cabo en las elecciones presidenciales y de otras autoridades en el 2017, de manera que no costará dinero adicional para el Estado. Una vez que se obtengan los resultados, si triunfa el SIN, en el plazo de un año, la Asamblea reformará la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes para que se ajusten a la nueva normativa. Durante este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes en paraísos fiscales deberán dar cumplimiento al nuevo mandato, caso contrario, podrían ser destituidos. Dicha propuesta se la ha expuesto al mundo a través del canciller Guillaume Melón en conversaciones con autoridades del Vaticano, así como se pretende mostrar la iniciativa en la Organización de las Naciones Unidas para la eliminación de los paraísos fiscales. Puede ser un ejemplo para el mundo entero, porque creemos que no es solamente un problema del Ecuador, es un problema estructural para la economía global. En este contexto, el pasado 10 de agosto, en la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico de Quito, cientos de personas se congregaron, entre ellas organizaciones sociales, para firmar públicamente el compromiso con el Pacto Ético. Al menos 543 gremios a nivel nacional manifestaron su interés. El vicepresidente Jorge Glass asistió al evento, donde también estuvieron asambleístas, gobernadores y jefes políticos del país.